El abuelo, y abuelo, y abuelo, y abuelo y abuelo, y abuelo. El abuelo, y abuelo, y abuelo, y abuelo y abuelo, y abuelo, y abuelo. El abuelo, y abuelo. El abuelo, y 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 abuelo, y abuelo. Ya que dice que cada año tiene brillantando a sus famosos, a sus fans, una música, ¿cuántas músicas ha hecho? Hasta entonces, tengo un total de 18 o 20 músicas, porque solo hago las músicas, solo hago las músicas, pero en la contabilidad, hago 20 músicas. ¿Cuándo es su CD? ¿Cuándo es su CD? Empresarios. ¿Cuándo es su CD? ¿Ya tiene un CD editado? Ya tengo un primer CD que yo ya hice en Maputo, aquello fue en 2019, en 2019 que lancei el primer CD en Maputo de 12 fachas, 12 no, alias 11 fachas de escuro. ¿Cuándo es su CD? ¿Cuándo es su CD en Maputo? Escolhi en Maputo porque una vez yo ya tenía plan de hacer algunos planos en Maputo. ¿Cuándo es su CD en Maputo? ¿Cuándo es su CD en Maputo? ¿Cuándo es su CD? 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 usually su CD que es su CD? ¿Cuándo así kamu sacarlo ya? Milkando su CD? ¿Cuándo es 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 un iPad para que las llames de i easily avez adicionado? sayamiento de i hospital a miftigas un joven que hace música aquí en Moçambique, en la provincia de Zambésia, pero, entre aspas, la música gospel. Irmón Moisés, ¿cuál es tu sueño en la música? Mi sueño en la música es llevar las almas para Cristo. Exactamente. Las almas para Cristo. No me gustaría que viese una persona, un hermano, padeciendo de la mensaje de Dios. Enquanto yo estoy aquí, puedo darles la mensaje. Yo me lembro de una pasaje bíblica en que Jesús Cristo iba para los cielos. Él dijo, ¡Ide! ¿Puedo me concluir? ¡Ide haciendo las naciones! Exactamente. Proclamando. Entonces, esto significa que, usted que tiene el don de pregar, va a pregar. Pues, pues. Usted que tiene el don de danzar para Cristo, va a danzar. Pero usted que tiene también el don de cantar, va a cantar. Esto es el único objetivo de espalhar la mensaje, que es la palabra divina. Pues, pues. Exacto. Irmón Moisés, ¿hay una religión que congrega? Sí, tengo una religión que yo tengo pasado de mis cultos, que es la iglesia adventista del sétimo día. Exacto. Exactamente. ¿Cómo es que los hermanos laten, va a ver el hermano Moisés? Pues, los hermanos miran con mucha alegría y ellos gustan, y ellos tienen una perspectiva de verdad, de corazón, de me darem más forza, que yo no puedo dejar de cantar, espalhar la mensaje de Dios. Y, además de las músicas que hacen su solo, ¿está inserido en uno de los grupos? Estoy inserido en uno de los grupos, sí. Como estoy acá en Kelmán, estoy inserido en el grupo Chichicuaya, de la iglesia adventista del sétimo día, que está localizada en el bairro de Manhaua. Exactamente. Y, cuando voy a Mucuba, también tengo la iglesia adventista del sétimo día, la iglesia central, que se localiza al pie de la Praça de los Heróis. Exactamente. Pero, hermano Moisés, ya intentó pasear por la provincia haciendo un mini espectáculo, divulgando los sonos de música. Pues, pasear por la provincia aún no hice, porque estoy en un momento en que estoy en una batalla. Estoy en una batalla, estoy en una batalla, estoy en una formación. Entonces, esa formación no me deja libre para poder hacer los tais shows para poder engañar más almas. Bueno, Mucuba, además de ser músico... Sí, sí. Además de ser músico... Ok, además de ser músico, soy productor de música, productor de vídeo. Yo hago filmaje, edito y finalmente el dono viene. ¡Gloria a Dios! 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 Adiós sin gracía, abandos a Dios Bidez de un madre en cuanto estного vidrera. La iglesia, por la Iglesia en este versículo saludable, del es sagrado abandos. El timelines para ti entender que los comentanos llegan a Dios gracias a Dios, que Dios es 기� Darí Puedo te confesar que guste mucho de este versículo y voy a decir con mi versículo. 1 Samuel 7.12 Hasta aquí nos ayudó el Señor. Entonces significa que todo esto estamos en pleno de comungar una única palabra. Entonces, ¿o CD es compuesto por cuántas fachas? El CD es compuesto por 11 fachas. Aquí recibí el CD del hermano Moisés, por su nombre, nuestro convidado. Hoy voy a garantir que no voy a dormir, no voy a dormir. Voy a solo ficar a comungar aquello que está aquí, saborear la mensaje divina que está en este CD aquí. Y muy gracias y continúe así. Y solo para finalizar, al entrar en nuestro programa, Má Moisés cantó una de las músicas que tiene a ver con el bicho que está a pegar fuego en nuestro país. No mundo inteiro, coronavírus. ¿Cuál es la mensaje que debe dejar para sus fans, sus admiradores, sus hermanos en Cristo? ¿Cuál es la mensaje que está en el bicho que está en el bicho que está en el bicho? De verdad, me gustaría que ahí en casa use máscara, lave las manos para que possamos nos afastar de este bicho. Este bicho mata, de verdad. Yo digo la misma palabra, este bicho mata. El coronavírus es una realidad. El coronavírus es una realidad. Mi caro telespectador, siga las orientaciones o vamos seguir con las orientaciones del Ministerio de la Saúde. El gobierno, nosotros sabemos que nuestro presidente, un gran abrazo, la excelencia Felipe Jacinto Núcio, que no dorme todos los días, pero todos los días a pensar en el pueblo mozambicano. Esta es una batalla. Un padre que siempre vela para sus hijos. Tenemos que saber que este padre... Claro, ama a sus hijos. Ama a sus hijos. Si tomar baño custa, vamos lavar las manos. Pelo menos. El hermano citó y no, 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 no puede ser, no irá de costar. Exacto, exacto. Yo acredito que el pueblo está catando las mensajes, porque el movimiento, como era anteriormente, ya no es como ahora. Yo estoy a ver que las personas ya están quedando en casa, es muy bueno así. Es solo ver que nuestra provincia de Zambeza, gracias a Dios, no está en el nivel de otras provincias que fueron ditas. Entonces, significa que la provincia de Zambeza, no digo que tenemos que relaxar, no es? No, no, no. Temos que ir más, reforzar más con las medidas, tenemos que lavar más. Usar máscara, estar en casa, salir, cuando sea necesario. Exactamente. Solo para finalizarmos, ¿cuál es el tema que vamos a terminar con nuestro programa? Exactamente. El tema es... El aboiavati, manje, epevo, ennauipato. En portugués, ¿qué significa eso? Eso significa... El hermano citó y creo que se recuerda a ver lo que sucedió en la bella. Con el ciclono Idai. Con el ciclono Idai, exactamente. Cuando aquello sucedió, luego yo hice la música. Que dice, vamos nos precaver, porque este mundo está de cualquier manera. Ventanilla, agua está matando mucha gente. Exactamente. Vamos, vamos a ir, las que la vean nos. Música 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 Música